Bueno, pues fin del culebrón, Kylian Mbappé. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este vídeo, al canal. Y nada, pues evidentemente, básicamente este va a ser un vídeo para dar un poco mi opinión, ¿no? Y hablar un poco del tema, pues estrella. El tema estrella de, bueno, diría de estos últimos días, pero realmente de las últimas semanas, meses e incluso años, ¿no? No es otro que, bueno, este desenlace final ha sido que Kylian Mbappé ha renovado por el PSG. Ha renovado por el PSG, lo que significa es que no va a venir, al menos por ahora, al Real Madrid. Y todo tiene pinta que por cómo han ido las cosas, bueno, veremos, ¿no? El tiempo lo dirá. Pero, como digo, ¿no? Que es muy complicado que Kylian Mbappé vista algún día la camiseta del Real Madrid, ¿no? Bueno, como todos sabíamos, estas últimas horas habían salido informaciones de todos sitios, de que, bueno, de que estaba hecho con el Madrid, de que estaba hecho con el PSG. Y finalmente, pues el propio club parisino ayer, por la tarde, publicó en su web, en su Twitter y en todos sitios, pues que Kylian Mbappé había elegido el PSG, que quiere ganar títulos aquí. Y que Kylian Mbappé, en este caso, es París, ¿no? Bueno, si veis durante el vídeo que voy bajando un poco la cabecita es porque tengo aquí una chuletita de las cosas que quiero hablar por no dejarme absolutamente nada, ¿no? El tema de Kylian Mbappé, de que ha jugado con el Real Madrid, con el PSG, yo creo que al final sí, al final ha jugado con los dos clubes, ¿no? Ha jugado con los dos clubes, eso parece que está claro. Ha jugado dos bandas para, para seguramente, pues, sacar todo el dinero, creo yo, que pudiera al PSG, ¿no? Porque, bueno, podemos ya, no sé si esto ya es un poco, entra el aspecto pasional o emocional, ¿no? Pero podemos pensar que, bueno, que todo esto era un plan de Kylian Mbappé, que quizá él nunca quiso jugar en el Real Madrid, es una posibilidad. Y que, lo que decimos, no todo era un plan para exprimir al máximo al PSG, y el PSG, pues como no tiene ningún problema de dinero y tampoco tiene vergüenza, pues, pues al final, pues a ellos les da igual, ¿no? Le pagan lo que pida y, bueno, pues para ellos, evidentemente, es un triunfo, ¿no? Es un PSG 1, Real Madrid 0, pero realmente en este aspecto, ¿no? Porque, bueno, ya vimos que, por ejemplo, en la Champions League o en cuanto a títulos futbolísticos, pues el Real Madrid, pues, le pasa la mano por la cara al PSG, ¿no? Pero, evidentemente, esto es un palo, esto es un palo para el madridismo, para el Real Madrid. Después voy a hablar también del tema Haaland, pero es un palo, es un palo este verano. En el tema fichajes, que no va a venir ni Kylian Mbappé ni Erling Haaland, eso tenemos que admitirlo. Y aquí, aquí lo hemos dado por hecho, o sea, aquí en el canal, ni yo, ni ninguno de mis compañeros tenemos información. O sea, simplemente es opinión y yo siempre lo he recalcado. Sí que es verdad que alguno, pues como en otros fichajes, algunos de mis compañeros sí han dicho que Mbappé estaba fichado, que Haaland estaba fichado, pero bueno, que al final lo que digo, acaban siendo opiniones, lo que sí he recalcado yo siempre, ¿no? Es que yo creía que iba a venir, pero siempre lo he dicho, me guío por algunas informaciones que escucho, no que me pasen a mí directamente, y me guío por la lógica. Y creía que la lógica, pues sí, pero también por lógica tenía que venir el año pasado, ¿no? Por lógica, y la lógica ya hemos visto que actualmente en el mundo del fútbol, pues no existe, ¿no? Y bueno, pues nos han pegado el palo, es así de claro, ¿no? Nos han pegado el palo, y al final pues nos quedamos sin Mbappé y sin Haaland. Pero es lo que digo, ¿no? Esto en el aspecto de futuros fichajes, porque realmente futbolísticamente, yo ayer, creo que ayer o antes de ayer, escribía un tuit que hoy le he dado, o sea, he confirmado lo de Mbappé, ¿no? Porque el tuit era antes de que se supiese oficial que Mbappé iba a renovar, y era algo en plan así de, de coño, vale, parece que Mbappé se va a quedar en el PSG, pero esto, como yo escuchaba que era un día de mierda para el Real Madrid, pues bueno, lo que digo, es un palo, es un palo. Esto sí, ¿no? Pero coño, que estamos en una final de la Champions League, que tenemos jugadores que están marcando una época, una época, perdón, como son Courtois, Modric, Karim Benzema, que tenemos jugadores de presente y de mucho futuro, como son Vinicius, como son Valverde, como es Eduardo Camavinga, tenemos centrales muy buenos, como es Eder Militao, a ver, lo que decimos. Pero yo entiendo que había mucha expectativa, yo el primero, tenía muchas ganas que viniese Kylian Mbappé, y lo he dado por hecho, lo he dado por hecho, lo que digo, por lógica, y evidentemente, pues nos hemos equivocado, y tenemos que asumir el error de que lo dábamos por hecho, y al final, pues lo que decimos siempre, ¿no? Que hasta que no haya algo oficial, creo que esto nos va a servir a muchos, pues no tenemos que dar por hecho absolutamente nada, por muy lógico o por muy hecho que parezca, ¿no? Vamos a ver, lo que comentaba de Kylian Mbappé, el papel, o sea, de que ha jugado con los dos clubes, ¿no? Pues bueno, pues parece que sí, para sacar su provecho, ¿no? Bueno, dicho esto, también, también voy a decir una cosa, yo creo que realmente, pues Kylian Mbappé puede hacer absolutamente lo que quiera, puede hacer lo que quiera, ¿no? Es un jugador que se acababa contrato con el club, por lo tanto, él es lícito, es lícito que quiera pedir todo el dinero que quiera, y es lícito que decida ir al PSG o ir al Madrid, o sea, quedarse o renovar con el PSG o ir al Real Madrid, esto es totalmente... Yo no le guardo ningún rencor, ¿eh? O sea, ni fun ni falla a Kylian Mbappé, evidentemente, pero es que lo entiendo, yo seguramente, o mucha gente, o muchos jugadores no lo hubieran hecho con todo este circo, lo que comentaba ayer del tema del circo, pero coño, al final, pues ya digo, que haga lo que quiera, ¿no? Después, el tema de Florentino, ¿no? Por una parte, yo creo que ha hecho todo lo que ha podido para fichar a Kylian Mbappé, con el caso de Haaland, no, está claro, no hizo todo lo que pudo, porque, bueno, pues porque no querían ficharlo, al final, es así, pero al final le ha salido el tiro por la culata, porque no ha venido ni uno ni otro, ¿no? Por este lado, por el lado deportivo, podríamos decir, ¿no? Creo que ha hecho todo lo que ha podido, y no debería ni dimitir ni pedir disculpas por este lado, porque ha hecho todo lo que ha podido. Pero sí que es verdad que, en cuanto a la comunicación, todos sabemos que Pedrerol, por ejemplo, es un vocero de Florentino, y habrá otros, pues por el tema de la comunicación sí que le doy un suspenso, le doy un suspenso a Florentino Pérez, básicamente porque él sí ha filtrado a medios, a periodistas, que lo de Mbappé estaba hecho, tanto el año pasado como este año, o la temporada pasada como esta temporada, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Como cuando estaba Zinedine Zidane y Florentino filtraba cosas en contra de Zidane y le metían palos a Zidane, pues siempre lo dijimos y todo el mundo lo vio, ¿no? Que, coño, en cuanto a comunicación, pues el Real Madrid tiene fallas, tiene fallas, esto es así, ¿no? Y en este caso, pues en el tema de Mbappé, pues más de lo mismo, ha tenido fallas, ha tenido fallas y aquí sí que Florentino es un suspenso. Pero, como digo, en el tema deportivo yo creo que ha hecho todo lo que ha podido y más aún después de filtrar tanto la temporada pasada, final de la pasada, como toda esta temporada que Kylian Mbappé estaba hecho por el Real Madrid, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que le doy un suspenso, ¿no? Después, en tema de periodismo, en tema de los periodistas, pues eso, ¿no? Estaba escuchando ahora una emisión de ayer de Iñaki, que estaba con Mario Cortegana, con Quillo, con Ramón, que comentaban eso, ¿no? Que al final algunos periodistas lo único que se han dedicado a hacer es pues que gente le decía que Mbappé estaba hecho y lo decían, ¿no? Y al final tampoco han hecho un trabajo de periodismo, ¿no? De bases de periodismo, de ir a contrastar o de ir a buscar la otra parte, ¿no? La parte de París, la parte de Peugeot y tal, ¿no? Pero bueno, aquí lo que digo, pues bueno, aquí al final va a ser, creo, un aprendizaje para todos, ¿no? Para el propio Florentino, para los propios periodistas, para gente como yo o mis compañeros del canal, que lo que digo, no tenemos ningún tipo de información y somos pues unos aficionados al lado de todos estos gigantes, ¿no? Pero bueno, que sí que damos nuestra opinión. Básicamente lo que damos es eso, ¿no? Es opinión acerca del Real Madrid y al final la mayoría pues somos del Real Madrid y también juega bastante, evidentemente, la pasión y los deseos que nosotros queremos, ¿no? Pero al final yo creo que, al final creo que todo va a ser, o sea, un aprendizaje, básicamente. Dejando el tema Mbappé, después está el tema Haaland, ¿no? El tema Erling Haaland, pues evidentemente lo que decimos, ¿no? Florentino Pérez desde enero parece ser, parece ser, que dejó de mover cosas para fichar a Erling Haaland y lo que ha pasado aquí, o sea, entendemos que porque la operación de Kylian Mbappé se iba a números muy grandes y lo querían centrar todo en Kylian Mbappé y al final pues tampoco viene Mbappé y Haaland está hecho con el Manchester City, ¿no? Por lo tanto, lo que decimos, al final le ha salido el tiro por la culata. Va a ser un aprendizaje, va a ser un aprendizaje. Yo voy a seguir a muerte, evidentemente, con el Real Madrid y con Florentino Pérez, en este caso, y con Carlo Ancelotti y ahora pues nos tenemos que centrar. Los jugadores, siempre lo he dicho, van a estar centrados evidentemente en la final. A ellos, el tema de Kylian Mbappé sí que es verdad, que quizá pues Karino, ¿no? Que tenía o tiene mucho cariño con Mbappé, pues puede que también haya sido un palo gordo para él, ¿no? Pero al final los jugadores estarán centrados en esa final y nosotros también y después ya vamos a planificar próxima temporada, ¿no? Y para terminar sí que quería hacer una pregunta que la pregunta es ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué? No tenemos ni a Haaland, no tenemos ni a Mbappé, pero como digo, como he dicho antes, tenemos una final de Champions y después, evidentemente, pues tenemos que pensar ya en la planificación de la plantilla de la temporada que viene. Mi opinión, centro del campo, siempre lo he dicho, Isco, evidentemente, está fuera. Si renueva Dani Ceballos, creo que el centro del campo lo tenemos completo. Si no sale Casemiro, para mí no ficharía a Chouameni. Si saliese Casemiro, que no creo que sea el caso, pues sí, a Chouameni o a un jugador de ese perfil. Pero, como digo, si se marcha a Ceballos, pues puedes buscar otro jugador también para ocupar esa posición, yo creo que de sexto centrocampista. En defensa, pues bueno, el tema de Rüdiger, ¿no? Parece que está hecho, pero claro, ya con lo que pasa de Kylian Mbappé. Pero si viene Rüdiger, creo que están muy bien cubiertas las posiciones, ¿no? El tema del lateral izquierdo, ¿qué se decía? Pues bueno, está Mendy, está David Alaba, que puede jugar ahí. Y yo sí subiría a Miguel o ficharía a Fran. Y después en la derecha, pues sí que ficharía un lateral derecho, pero no creo que vayan a hacerlo. No creo que vayan a hacerlo. Está Dani Carvajal y están Lucas con contratos aún largos. Y no creo que vayan a fichar un lateral derecho. Por lo tanto, si llega Rüdiger, creo que la defensa está bastante cubierta. Después sí que subiría a Miguel o ficharía a Fran. Como he dicho, portería, evidentemente, ¿no? Si se marcha a Lundin, pues se va a fichar un portero para ser suplente. Centro del campo, lo que digo, pues a expensas de lo que pase con Dani Ceballos. Y arriba, pues sin la llegada de Mbappé y sin la llegada de Haaland, pues tenemos, yo creo, los tres titulares. Que van a ser Carino, Vinicius y Rodrigo Góez. Después está el tema de Marco Asensio. Yo ya digo, no le renovaría. No sé si no renovarlo quiere decir que se quede el año que le queda de contrato y después marche libre. O venderlo, ¿no? Tenemos por ahí Mariano, tenemos a Jovic, tenemos a Eden Hazard. Pero realmente con los que cuento para mí son Vinicius, Rodrigo y Mbappé. Y para mí, para mí, ya que tienes cash, que tienes dinero, pues si no es para traer, yo que sé, a un tipo Rich James, un lateral derecho top, por decir alguna cosa o alguna cosa así, pues yo sí que arriba sí traería, en este caso, un jugador. Yo decía, para mí, un jugador de banda derecha a pie cambiado. O sea, un zurdo que juegue en derecha, ¿no? Pues tipo Marez, tipo Salah. No estoy diciendo estos jugadores, ¿eh? O sea, ya, eso lo dejo o, o, si no, pues sí que un punta. No sé si Lewandowski sería una buena opción. No lo sé, no lo sé. Yo quizá traería más a alguien joven, ¿no? Se habla mucho de Nkunku, pues podría ser una posibilidad. Veremos. Pero uno arriba que pueda ser titular ya en el Real Madrid, pues yo creo que sí. O si es un delantero para ser suplente de Karino, pues yo que sé, que tenga opción de caer un poco a banda también y que tenga opción de jugar un poco más. Nada más. Este vídeo, mira, nos quedan unos 12 minutos y medio, más o menos de vídeo. Yo creo que es suficiente y básicamente era para dar un poco mi opinión acerca del tema de MAPE, ya que ya se ha confirmado que va a renovar por el PSG. Nada más, muchas gracias, saludos y lo que decimos, somos el Real Madrid, vamos a jugar la final de la Champions. Ayer perdimos la de baloncesto, los chicos compitieron de un punto, puede pasar, nada que reprochar. Estamos con el equipo y estamos con Lazo y con el fútbol igual, a tope, a la final de París. Saludos, gracias, adiós. Chau.